Hola, mi nombre es Aina y bienvenidos a mi canal. Vale, para el vídeo de hoy y justo antes de navidad, aunque de una semanita o así para quien necesite tiempo, os traigo un vídeo sobre regalos de navidad para estudiantes de arquitectura. Obviamente a cualquier persona podéis regalarle lo que os apetezca, aunque es una estudiante de arquitectura seguro que tiene 150.000 otros hobbies e intereses, pero os traigo cinco ideas sobre las escuelas que pueden ser más bien orientadas a la arquitectura y que os pueden ayudar para servir, para ayudar o para animar a acompañar a vuestros amigos o familiares que estudian arquitectura. Bueno, pues el primero y más básico es material de cualquier tipo. Bueno, hay aquí diferentes tipos de bolis, porque los temas como bolis, punta fina, rotadores son caros y normalmente pues cuesta como estudiante gastarte el dinero en eso. Así que nada, os traigo los típicos que son como un pincel y que van muy bien para hacer sketches a mano o para las libretas de apuntes de clase y de colecciones, porque en Proyecto Observa siempre nos piden libretas individualizadas. Luego también nos traigo diferentes tipos de punta fina, que son waterproof o no waterproof. Son muy útiles sobre todo para primero, luego yo en mi experiencia no los he usado tanto, pero en primero un montón y a cuatro euros cada boli de estos pues se nota. Y pues un regalo que es más o menos baratillo y que puede quedar muy bien. Vale, y luego por último os traigo los Pilot GTX C4, que son los que se utilizan en general la mayoría de la gente para hacer apuntes y sketches rápidos en clase. Y pues nada, aquí ideas de lápices y polis. Vale, la segunda idea son libros. Bueno, a mí personalmente me encantan, pero en general el tema libros es bastante caro. Sí que siempre es la lógica y puedes ir a verlos, pero es suficiente tenerlos en casa y tener cuadras recurrentes. Así que nada, os traigo dos de recomendación. Uno este es Green Architecture, que es como más de fotos y de ejemplos y de ideas. Y eso está muy chulo, también para alguien que le guste edificios que se enteran en el paisaje. Y luego este que es Habitar en Comunidad, que es más teórico, ¿no? Para aquí hay un poco de variedad. Y va sobre el cohabitaje en diferentes partes del mundo. Vale, como tercer regalo físico, porque los mejores regalos específicos es material, que sean libretas, carpetas, portaplanos, cúteres, pegamentos que se usan. Pueden ser, pueden tener un rango más o menos caro, dependiendo de lo que queráis. Y nada, yo os he traído, por ejemplo, un portaplano, porque... Bueno, a mí esto no sé por qué no. Tiene que haber algo dentro, porque no lo he podido cerrar. Siempre van bien, nunca hay suficientes, así que esto si no lo tenéis que hacer, puede ser barato caro, dependiendo de cuántas cosas o qué calidad queráis regalar. Y es un regalo bastante fácil. En muchos chinos tienen portaplanos, y si no, en cualquier librería también tienen. Hay librería, tienda de materiales también tienen. Vale, y ahora con esto pasamos a los regalos online o no físicos. Yo os traigo dos. El primero son bloques de AutoCAD o programas, o de otros programas, porque son muy necesarios para cuando haces proyectos y tal. En general hay diferentes webs que te pueden aportar bloques gratis, pero también hay que ir pagando y a veces los que son gratis no te aportan lo que necesitas. Así que nada, una web que a mí me gusta mucho y que tiene tanto pagas gratis como pagando es Tofu, Tienen tanto SketchUp como Vectores para Procreate como AutoCAD y ya están muy, muy, muy chulos esos bloques. Y nada, pues puedes poner varios juntitos o regalar una suscripción y pues un regalo bastante guay. Yo para un amigo invisible hice eso, hice una pequeña biblioteca de bloques y le encantó. Vale, y el último regalo y no físico, el número 5, es el... Bueno, es cursos online sobre Revit, Reno, 3D, sobre Render, sobre AutoCAD, sobre diseño, sobre funcionamiento energético, sobre lo que queráis. Hay una página web maravillosa que se llama Domestika y que yo creo que os puede ir muy bien para hacer esto. Así que nada, os dejaré el link a todas las webs donde podéis encontrar todo esto, básicamente, en la descripción. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Música 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 Música